El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Al rededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino tu cuerpo eternidad Que tu palabra es camino tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo Amén Hermanos, les saluda a todos por su cariño La paz es tiempo con todos ustedes En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Que conocieron a Dios y a todos los pecadores Amén 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 Nuestro Dios se mató de los cielos, de la tierra pasados por el amado. Tú eres el torneo que brindas del pecado, déjate a los ojos y escucha nuestra oración. Nuestro Dios se mató de los cielos, de la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, por el Espíritu Santo. Nuestro Dios se mató de los cielos, de la tierra pasados por el amado. ¡Aleluya! 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 ¡ En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba a la tierra, este es su verdadera heredita en el que no hay doctores. Natanael le preguntó, ¿de dónde te conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, debí cuando estabas debajo de la iglesia. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees con lo que te he dicho que te vi debajo de la iglesia? Mayores voces has de ver. Respuérsame a Dios, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Amén. 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 Si el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, Siente el nombre del Señor, que nos consigue crecer en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En la misión de Dios todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desviejas sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. 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 Amén.